Bueno, Iago, a ver, explícanos ese segundo gol de falta. Bueno, la verdad que, como dije en anteriores entrevistas, ahora al final del partido pensé que se me iba a poner un compañero del Valencia debajo del larguero para tapar ese tiro, como me pasó el año pasado en Mestalla, pero bueno, esperé un poco, tuve la certeza de ver el hueco y bueno, entró donde le quería pegar, vaya. ¿Doblete, victoria, mejor imposible? Sí, creo que era necesaria esta victoria para hacer el punto fuera de casa y sobre todo para tener las buenas sensaciones, que hemos tenido una media hora brutal, apretando muy arriba, obligando al Valencia a echar en largo, teniendo monopolio del juego, quizá quedando 15 minutos nos hemos quedado un poquillo más sin gasolina y el arranque de la segunda parte se igualó todo con ese empate de ellos, pero bueno, creo que teníamos que haberlo matado antes teniendo las ocasiones que tuvimos al final. ¿Cómo es eso de celebrar un gol? ¿Var mediante? Bueno, ya me pasó, gracias a Dios, en un Mundial, que también me dieron la suerte de que fue un gol válido, son momentos de espera un poco tensa, pero bueno, al final es alegría, claro. Hablas de esa primera media hora muy buena del equipo apretando, ¿esa es la línea que tiene que seguir el equipo? Sí, lo que quiere el míster, estamos al comienzo de la temporada tratando de ponernos también a tono físicamente todos los compañeros, pero es lo que viene demandando el míster en esta nueva partida, como dice el club. Gracias, ya, hoy enhorabuena. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.